Hola amigos, soy Obed Borrero, directamente desde Tecno S.U.S. en WAPA a las 4 y de Blog Nº 1 en Tecnología en Puerto Rico, Virtualízate, y quiero invitarte al Puerto Rico Blogging Fest, 26 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el primer festival de blogueros y de entretenimiento del Caribe. Ahí estarán los mejores blogueros de Puerto Rico, personalidades del entretenimiento, influencers de YouTube, bueno, usted vaya allí, la vamos a pasar súper. El 26 de septiembre, puede comprar sus boletos en bloggingfest.com o entrar a nuestras redes sociales a través de Virtualízate, en Facebook, en Twitter, en Instagram y a través de nuestro blog, a través de virtualizate.net y te espero el 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.